Buenas noches, estimadísimos, colegas, compañeros, alumnos. ¿Les parece? Vamos a dar unos minutillos para que sus demás compañeros se unan al grupo. Ahorita sabemos muy poco, vamos a darles unos dos minutos para que se unan los demás. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Ok. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias. Gracias. Bueno, señores, vamos a empezar la clase de este día. El curso que van a recibir a partir de este día, cuatro semanas, es el curso de Excel Básico, donde vamos a ver todo desde el inicio, cómo se maneja, cómo se usa Excel, que es una herramienta muy poderosa, que nos puede servir para muchos propósitos. Antes que nada, pues, quiero presentarme. Les voy a compartir ahorita la pantalla. El curso que vamos a estar viendo es Excel Básico. Si hay, yo sé que hay mucha gente, pues, que ya tiene algunos conocimientos de Excel, pero hay otros que no, que primera vez que lo van a ver, que lo van a usar. Entonces, los que ya tienen un poco de conocimiento, les voy a pedir que les tengamos un poco de paciencia a los demás compañeros. Mi nombre es Héctor Chinchilla. Voy a estarles impartiendo este curso. Por acá está mi currículo para que puedan apreciarlo. Igual estamos para apoyarles, para ayudarles en cualquier necesidad que tenga que ver con esta herramienta. Creo que también, no sé si ya todos los que están en el grupo han recibido otros cursos parecidos con inglés corporativo. Y si no, pues, a todos se les tuvo, se les tiene que haber enviado credenciales para acceder a la plataforma, a la plataforma de seguimiento del curso, donde ustedes van a poder tener cierto material de apoyo. Y también van a tener que elaborar los laboratorios que ahí están descritos. Por cada clase que vayamos recibiendo, va a haber un laboratorio en el cual ustedes tienen que completar. Un laboratorio sencillo, ¿verdad? Que si usted está en la clase, no le va a ser difícil contestar. Además de eso, también en la plataforma se suben los videos de cada una de las clases para que usted, pues, pueda repasar. Y si le quedó alguna duda, pues, usted pueda volver a ver la clase. Volver a ver el video relacionado a la clase, a alguna clase en particular que usted quiera repasar. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? ¿Les han enviado sus credenciales? Sí. Yo creo que sí. Es una pantalla. Es como una plataforma, ¿verdad, profesor? Sí. Ya. Yo se lo voy a mostrar acá para que estén seguros de que todos, pues, tienen acceso a la plataforma. Por favor, por medio de un correo, tuvieron que haberles mandado el enlace, la cuenta de correo con la que se van a conectar. Entonces, chequen sus correos porque ahí tiene que estar esa información. Yo tenía la duda porque cuando dice ahí para activar la cuenta, dice que aparece una barra azul en la parte de abajo, pero a mí esa barra no me apareció, pero sí tengo acceso. Ah, ok. Bueno. Pero sí, así entró perfectamente a la plataforma y puede ver todo el material que ahí está. Sí. O lo ha intentado, ¿sí? Sí. Sí, me aparece como curso Excel básico y aparece en cuatro semanas. Sección 1, 2, 3 y 4. Ok. ¿Alguien más ha cesado sin problemas? Pues, yo estoy chequeando eso por el momento, pero no me aparece todavía lo del curso de cuatro semanas. Entonces, para estar más claro, ya vamos a ver acá y vamos a salir de dudas. Bueno, entonces, continuando, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Vean, el curso se divide en cuatro semanas, ¿verdad? En cada semana, pues, es como un ciclo, podríamos decir, donde se van viendo temas específicos. En este caso, en la semana 1, vamos a ver todo el tema de introducción a Microsoft Excel. Vamos a ver conceptos básicos de Excel, el entorno de trabajo, la navegación en la hoja de cálculo, los formatos propios y personalizados de Excel y el portapapeles. Entonces, conceptos básicos es todo lo que usted tiene que saber, qué es Excel, por qué Excel, para qué podemos ocupar Excel, etcétera. El entorno de trabajo ya es cómo usted va a empezar a ver, va a empezar a trabajar y conocer todas las diferentes opciones, herramientas, funciones, facilidades que tiene Excel para ciertas tareas. La navegación en la hoja de cálculo, pues, ahí vamos a conocer todos los botones, cómo nos podemos desplazar, qué es lo que usted tiene que tener claro, porque en la mayoría de ejercicios, podríamos decir, o en la ayuda de este tipo de software, de este tipo de ofimática, de software de software de ofimática, en la mayoría de manuales, pues, él solo le dice, vaya a este objeto, a este nombre, a esta función, y le da un nombre específico. Entonces, usted tiene que saber a qué se está refiriendo, ¿verdad? Más que todo para los manuales o también en las clases. Los formatos personalizados de Excel, aquí, este, todo lo que es la parte de presentación de Excel, sus valores, sus textos, sus fechas, cómo se pueden presentar, la vistosidad que usted le puede dar a las hojas, y etcétera, etcétera. Luego, el portapapeles, básicamente, el portapapeles es toda la parte de copiar, pegar, cortar, todo lo que usted puede hacer con las celdas, y las diferentes formas que hay de hacerlo. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en la primera semana. Por otro lado, también, antes de continuar, vamos a ver el tema de la plataforma. Bueno, quiero que sepan también que tuvieron que haberse la dicho también, como les digo, si es primera vez que están en un curso de inglés corporativo, este, las políticas son es que todos tenemos que estar presentes puntualmente, porque la asistencia también tiene una evaluación, no sé si se los explicaron. Por lo menos, por lo menos usted tiene que estar presente en el curso, por lo menos el 80% de todo el curso. Si usted está menos del 80%, es probable que no aplace, ¿verdad?, el curso. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por estar siempre presente en todas las clases. Otra condición es que todos tenemos que estar con las cámaras encendidas. Yo sé que ese es un tema bastante difícil, pero el que pueda, pues, este, así nos mandan las políticas de inglés corporal. Ah, no. Y otro, y otra cosa más es de que siempre, al inicio de la clase, se va a pasar lista para, este... Tomar nota de los que están presentes, ¿verdad? Entonces, eh... O sea, están presentes y están escuchando la clase. De eso, de eso se trata. Y por eso es que nos piden pasar lista a todos los alumnos al inicio de la clase. Este, por ser el primer día, pues, empezamos... El protocolo es el que acabamos de mencionar. El catedrático se presenta, los alumnos se presentan. Pero ahorita lo que vamos a hacer es a pasar lista para saber todos los que están presentes este primer día. Luego, después, vamos a ver la plataforma para que ustedes sepan cómo ingresar ahí. Entonces, les voy a pedir, de favor, que me vayan los que estén presentes, pues, igual que en la escuelita, ¿verdad? Todos, cuando mencionaban nuestro nombre, presentes, para saber que estamos en clase. ¿Estamos claros, estimadísimos alumnos? ¿Hay alguna pregunta? Sí, sí, claro. Está claro. Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar, entonces, a pasar lista, por favor. Vamos a empezar con el señor Alfredo Alberto Mancía Herrera. ¿No está? Ana Patricia Méndez. Presente. Presente, ok. Andrea Alicia Rosales. No está. No está. Carmen Elena Anerio. Aquí, presente. Ok. Daisy Noemi Murcia. Ok. Aquí estoy. Presente. Presente. Delia, Delia, no sé si aquí el listado está mal escrito, si es Firda o Frida, no sé. Pero dice, pero dice Delia Firda Barahona de Mármol. ¿Está presente? ¿Está presente? ¿Está presente? Diana Victoria Murcia. Presente. Ok. Dina Siomara, parece que ahí está, pero no se le escucha. Dina Siomara Rivas. Dina Siomara Rivas. Solo la puedo ver en la pantalla, pero no se le escucha. Presente. Elmer Ricardo Hernández. Sí. Presente. Ok. Flor de María Soriano. Está presente. Ok. Gerson Balmori Argueta. Presente. Iris Marina Sandoval. Por ahí veo a Iris, pero tiene la cámara completamente en oscuro. Y no contesta. ¿Joana Guadalupe Corcio? José. Ahí está. ¿José Wilfredo Rivera? Presente. Ahí está, don José Wilfredo Rivera González. Ok. Correcto. ¿José Nestalía Argueta? Presente. ¿Karen Lisbeth Rosales? ¿Karen? No, no está. ¿Karina Estefany Iraeta? Presente. Presente. Luis Fernando Ramos. Luis Fernando no está. Rosario Elizabeth Enríquez. Buenas noches, presente. Muy buenas noches. Silvia Arely Escobar. Presente. Ok. Walter Antonio Serna. Wilmer Alexander Antonio Vega. Jacqueline Michelle Mestizo. Jacqueline Michelle. Ahí la veo, pero no se me escucha. Ok. Y Jessica Maribel Hernández. Hola. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ok. Bueno, entonces, este va a ser el protocolo. Pasar lista para saber los que están presentes. Y como les digo, la asistencia es un parámetro importante para que usted pueda pasar su curso exitosamente. Vamos a ver el tema de la plataforma. Vamos a ver el tema de la plataforma. Esto, por supuesto que hay... hay un equipo de soporte de la empresa que les puede ayudar en caso ustedes no tengan acceso, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir ahorita pantalla. Ok. Esta es la plataforma donde usted ingresa y tiene que aparecerle, pues, por ahí dijo una compañera que parece que le aparecía esta cinta azul. Pero ahí lo que le va a aparecer a usted es el curso que está llevando. En este caso, a mí me aparecen dos cursos porque, además del Excel básico que les estoy dando a ustedes en este momento, también estoy dando otro curso de Excel avanzado. Pero a usted, por lo menos, tendría que aparecerles el Excel básico, ¿verdad? Que es el curso que están llevando. Entonces, acá usted entra a la plataforma dándole clic. Y lo que le va a aparecer, como les decía, es que cada sección es una semana. Y cada sección, pues, son una semana de cinco días, ¿verdad? De lunes a viernes. Permítanme un momento. Mi computadora ya me está pidiendo energía. Ok, entonces, cada vez que ustedes entren a la plataforma, les van a aparecer las secciones. Usted lo que tiene que darle es en cada sección, clic. Y en cada sección le va a aparecer, por ejemplo, todo lo que usted va a ver, por ejemplo, en la primera clase. Cada día es una clase y le va a aparecer por cada día el objetivo de esa clase. El día de mañana usted va a aparecer, por ejemplo, el video de la clase, por si quiere hacer un feedback, si quiere repasar lo que ya se vio. También vamos a aparecer, por si quiere hacer un feedback, 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 si quiere hacer un feedback. También vamos, puede tener un flow de discusión. Ok. Y luego, pues, así sucesivamente por cada día va a haber el material de apoyo para esa clase. Entonces, si se fijan acá, el laboratorio uno, pues, está solo ahí, por lo menos para la primera semana, hay un laboratorio nada más después de las primeras tres clases. ¿Vean? Que es el laboratorio, pues, una serie de preguntas que usted tiene que responder y que va a ser de acuerdo a lo que vayamos viendo en clase. Y si no, pues, este, con el material de apoyo que ya está, usted se puede auxiliar. Así será para todas las secciones. Entonces, usted, aquí en curso, cada sección, como les digo, es una semana. Ustedes pueden ver también el progreso que llevan cada uno. Aquí se les va a poner el porcentaje que les digo de asistencia. Y también se les va a poner la puntuación de acuerdo a los laboratorios que ustedes vayan completando. Otras cosas más, pues, si, como les digo, hay un correo de soporte que a ustedes les tuvieron que haber mandado donde les explican cómo hacer en caso que usted tenga alguna duda. Les invito entonces a que verifiquemos que todos tienen acceso y si no hay acceso, pues, mañana podemos, me lo comunican. O si no, pues, a través de del chat, ustedes pueden también pedir el soporte respecto. ¿Queda claro esa parte, señores? Sí. Sí, estamos claros. Sí, correcto. Claros como la horchata, ¿sí? Claro. Bueno. Entonces, vamos a empezar, como les digo. ¿Qué es lo que dijimos que íbamos a empezar? Vamos a empezar con los conceptos básicos de Excel. Nuevamente, les tido la paciencia a los compañeros que ya tienen algún conocimiento de Excel, porque creo que los que entramos, pues, al Excel básico es porque queremos saber en detalle todo lo que, todo lo referente a Excel. Pero sí me gustaría saber si alguien de los del grupo ya ha recibido otros cursos de Excel, o si todos los que estamos acá es la primera vez que vamos a recibir Excel. Para mí sería primera vez. ¿Primera vez? Yo fui a la primera vez. Yo trabajo bastantes archivos de Excel, pero preferí comenzar desde lo más bajito, por si hay algo que no sepa. Excelente. De eso se trata. Miren, les voy a contar una anécdota que espero que a nadie de los que están en este curso les vaya a suceder. Porque la verdad es que todos somos empleados, todos de alguna manera tenemos una carrera profesional y si no la tenemos, tenemos un conocimiento empírico en el cual nos sirve para desenvolvernos en nuestro trabajo. Y el objetivo de que usted aprenda estas herramientas es para que usted las use y se le faciliten sus tareas. Pues resulta que en una empresa donde yo trabajaba había una recepcionista profesional y ella tenía su computadora con sus herramientas. Es decir, ella tenía Excel y todas las herramientas necesarias que debe de tener alguien que trabaja en oficina. Entonces, ella emitía documentos tipo facturas en Excel y como toda factura era de llenar la descripción y las cantidades con los precios de esas facturas. Lo triste, voy a decir así, era que teniendo una muy buena herramienta, ella empezaba a llenar el Excel, el formulario, empezaba a llenarlo con los precios y valores. Pero a la hora de poner el total, ella empezaba a sumar todos los datos en una calculadora y el total venía, lo agarraba y lo pasaba a Excel. Entonces, eso es desaprovechar esta herramienta, ¿verdad? Eso es no poder, no sacarle el uso debido. Y usted o muchas personas va a tener Excel y es porque lo va a utilizar, le va a sacar lucro. No solo porque Excel, bueno, Excel es famoso porque todo mundo usa Excel. En las oficinas usted ve Excel por todos lados. En las reuniones, cuando hay que apuntar algo o hay que presentar algo, lo primero que sacan es un Excel. Entonces, es una muy buena herramienta. El mensaje que les quiero transmitir es que sí, que aprendamos Excel como se debe. Hagamos los ejercicios, practiquémoslo, porque al igual que la matemáticas, al igual que el inglés, si usted no practica, se le va a olvidar. Lo bueno de Excel es que es bastante bondadoso porque él le ofrece diferentes formas de hacer las cosas. Entonces, desde la forma más sencilla hasta la forma más complicada, pero Excel nos es útil en muchas tareas de nuestra vida cotidiana. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla ahorita. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, la estamos viendo. Bueno. Después de actualizar. Lo primero. Lo primero que tenemos nosotros es saber de Excel. Microsoft Excel, dice acá, Microsoft es porque el fabricante de este software de Ofimática es Microsoft, de todos muy conocidos. Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office, Microsoft Office es un tip de herramientas donde además de Excel, él le presenta otras herramientas más para hacer documentos, para hacer presentaciones, etc. Es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de cálculo. hojas de cálculo. Este concepto lo vamos a utilizar bastante, por lo que usted tiene que grabarse bien este nombre. Permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Y es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Bueno. Bueno. Básicamente, ese es un concepto breve de Excel. Se trata de un programa diseñado para trabajos de oficina, en especial en el ámbito de la administración, finanzas y contabilidad. Bueno. Pero también Excel es muy útil para la creación de ciertas bases de datos, ¿verdad? Si usted, pues, le encanta Excel y se enamora de Excel en este primer curso, va a quedar entusiasmado para poder continuar con los otros niveles de Excel, ¿verdad? Además de el Excel básico, pues, también hay un curso de Excel intermedio y también hay un curso de Excel avanzado. Con el primer curso, pues, usted, como lo dice, aprende lo básico. Bien. Si alguien tiene una pregunta, por favor, me dice, y con gusto la vamos a aclarar. También dice que posee una gran gama de herramientas que facilitan la creación y modificación de las hojas de cálculo. Más adelante vamos a explicar que es una hoja de cálculo. Haciendo el trabajo más eficiente y fácil. Es el caso de herramientas como la autosuma. Que acorde el tiempo de las operaciones. El uso de celdas para la inserción de los datos. Vamos a ver que es una celda. Y permitiendo que estos queden ordenados. Herramientas de formato que permiten alinear los datos. Cambiar el tipo de fuente o letra. Así como cambiar el color de la misma o el tamaño que estas poseen. También cuenta con una amplia variedad de plantillas preestablecidas. Que nos facilitan la realización del trabajo. Evitando hacer todo el trabajo desde cero. Por ejemplo, usted puede hacer facturas, calendarios, horarios, presupuestos. Y si usted es ávido en el uso de Excel. Pues puede manejar grandes bases de datos también. Puede importar grandes bases de datos de otros software para poder tenerlo en Excel. Las versiones de este programa ya con el nombre de Excel. Iniciaron en 1987. Con Excel 2.0. Pasando por diversas versiones mejoradas hasta la actualidad. Los que ya tenemos bastantes años. De estar en este tema de. Vamos a decirlo. No de tecnología, sino que el uso de paquetes de ofimática. Sabemos que antes de Excel había otras hojas de cálculo. Que se utilizaban para estos efectos. Ahora pues el más famoso es este Microsoft Excel. También pues se usa bastante el Google Sheet. Que es el Excel de Google, ¿verdad? No es Excel. Realmente es una hoja de cálculo. Que tiene todas las bundades de Excel también. Muy bien. Ok. Entonces, ¿para qué nos va a servir Microsoft Excel? Dice que nos puede servir para utilizar los operadores matemáticos. Usted puede hacer suma, resta, multiplicación, división de grandes cantidades de datos. Tiene un sinnúmero de funciones. Estas funciones pueden ser de texto. Funciones financieras. Funciones de bases de datos. Funciones lógicas. Funciones estadísticas. Funciones matemáticas. Etcétera, etcétera. Elaboración de bases de datos. Las bases de datos pues no son más que matrices de datos ordenadas en filas y columnas. O registros. Donde usted pues lleva el control de cualquier estadística que usted necesite. Con la que usted necesite hacer cálculos. Creación de tablas dinámicas. Esta es otra muy poderosa herramienta que tiene Excel. Donde usted se le facilita tremendamente. Transponer los datos para los cálculos que usted desee. Confección de gráficos. Vamos a ver que de una manera bastante, bastante sencilla. Usted puede crear gráficos muy vistosos. Creación de macros y plantillas. La creación de macros y plantillas pues ya implica un cierto nivel de conocimiento de programación. Para que usted pueda utilizarlos. No obstante, hay formas sencillas de ejecutar macros. Que no son más que macro instrucciones que le permiten mecanizar tareas repetitivas. Entonces, como les digo, si ustedes se enamoran de Excel. En el Excel nivel avanzado pues se ven este tipo de herramientas ya más complejas. Pero que nos ayudan a hacer más, a eficientizar nuestro trabajo. Y por último, informes financieros y contables, ¿verdad? Grandes informes financieros que son requeridos. A veces, pues, si usted ya tiene los datos guardados en un archivo de Excel, pues fácilmente puede generar estos informes. Acá salen informes de estados financieros. Muchas empresas incluso llevan sus planillas de pago en Excel. Su facturación. Y por ende, todos los reportes que tienen que ver con eso. Bueno, esto sería como lo básico que usted tiene que saber de Excel, ¿verdad? Conceptos realmente importantes. Todos tienen que saber, por ejemplo, qué versión de Excel tienen instalado. O, en su defecto, la versión de Office que tienen instalado en sus máquinas. Ya sea en sus máquinas de su casa o en sus máquinas de la oficina. Voy a partir asumiendo de que, por lo menos, ¿verdad? Tratando de consolidar las últimas versiones. Pero, por lo menos, que usted tenga instalado el Office 2016 en sus máquinas. ¿Todos tienen esa versión o una versión posterior? ¿O alguien que tenga una versión menos? 3.65. ¿Cómo? 3.65, dice. Ok. Muy bien. 3.65, pues, es de las últimas versiones de Excel. Excel, y la gran novedad de esta versión es que usted ya trabaja, Excel lo trabaja en línea, es decir, lo trabaja en la nube, es decir, lo trabaja en Internet. Antes usted necesitaba un paquete de instalación para instalarlo en su máquina. Todo lo que es la paquetería, el software de ofimática de Office, donde va incluido Excel. Excel, pero ahora, pues, no. Hoy, Office 365 le permite a usted acceder a Excel en línea a través de un portal de Microsoft. Y, pero, este, por supuesto que tiene que pagar una licencia, ¿verdad? Dicen algunos que la ventaja de las versiones de Excel antes era que usted no pagaba, ¿verdad? Alguien le pasaba una copia de ese software y usted lo instalaba y no se preocupaba. Ahora no, ¿verdad? Ahora el objetivo de Microsoft es que todo el mundo que usa una versión de su software que ellos fabrican, tiene que pagarlo. Siempre hay por ahí gente que hackea y que puede instalar sin una licencia, pero no es lo habitual hoy en día. Cada vez se pone más difícil el poder, no vamos a decir que hackear, sino que estar con un software no debidamente licenciado. Entonces, Office 365 es de las últimas versiones, muy robustas, quiere decir que trae muchas más opciones que las versiones anteriores. La otra es el Office 2019, que espero que todos tengan 2019 o Office 2016, que es donde viene incluido, como les dije al inicio, esta herramienta de Microsoft Excel. Bueno, dentro de las novedades de Excel, ¿qué son novedades? Mire, si usted conocía Excel desde mucho antes y lo conocía pues así un poco, pues hoy cada vez las nuevas versiones dan más facilidades para que usted trabaje. Hoy el concepto que está de moda y que todos conocemos, pues es el concepto de la nube, ¿verdad? Este, en ese sentido, de las novedades que trae Excel es que él puede guardar los archivos en OneDrive. Y esto es más fácil que nunca, dice. Al guardar los documentos en la nube, podrás acceder a ellos desde prácticamente cualquier dispositivo conectado a Internet. Además, es muy sencillo compartir presentaciones en modo de lectura o escritura. ¿Qué es OneDrive, señores? OneDrive es la nube de Microsoft, donde usted puede guardar todos sus archivos. Así como Google tiene su nube, Microsoft también tiene su nube, donde podríamos decir que le da gratis un buzoncito donde usted pueda guardar sus archivos. O sea, usted ya no se preocupa por tener sus archivos guardados en su máquina y que se le vayan a perder. Usted puede guardarlos en la nube de Microsoft, que es OneDrive, que es como un, como una carpeta, ¿verdad? Es un archivo, es un cajón, es un depósito que le da Microsoft para que usted guarde sus archivos. Hay limitantes si usted tiene solo la versión gratis que le da, pero usted puede contratar una cantidad de espacio tremenda para guardar sus archivos. Creo que todos usan la nube para guardar sus archivos, ¿sí? Sí. Todos usan la nube para guardar sus archivos. Sí, sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. OneDrive es la nube de Microsoft y Google Drive es la nube de Google. Entonces, esa es una de las bondades que traen las versiones ahora de Excel. Bueno, y no solo Excel, todo lo que es Office. Igual, Excel Online, solo es necesario disponer de una cuenta de correo de Microsoft para acceder a una versión reducida de Excel de forma gratuita. Y podrás crear y modificar presentaciones de Excel desde el navegador, desde cualquier tipo, equipo conectado a Internet, sin necesidad de instalar la versión de escritorio de Excel. Antes usted tenía un archivo y quería revisarlo o quería presentarlo, tenía que andar su máquina, ¿verdad? Donde tenía ese archivo, tenía que andarlo en todos lados. Ahora no, media vez usted tenga Internet y pueda conectarse a través de un dispositivo, usted ya tiene disponible todos sus archivos de Excel y otros muchos más. Eso es, señores, las tecnologías de información y comunicaciones que hoy se menciona tanto, ¿verdad? El objetivo de las TIC es de que usted disponga de su información en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de cualquier dispositivo. Entonces, Excel nos permite precisamente eso. También ya hay versiones de Office móvil, Office, el paquete que incluye Excel, acá dice desde 2013, está disponible en teléfonos móviles. Esto quiere decir que si usted tiene un teléfono, bueno, vamos a decir un smartphone, un poco menos, pero si usted tiene un teléfono y tiene una licencia de Office, usted perfectamente también en su móvil puede abrir todos sus archivos de Excel y todos los archivos del software que comprende Office. Y hay otras abundantes también, como etiqueta de datos más enriquecidos, cambios de las traducciones de gráficos. Aquí, en las últimas clases vamos a ver gráficos, donde usted se va a dar cuenta, pues, todas las opciones que tiene Excel para hacer gráficos muy, muy vistosos. Aquí hay otras, otras novedades, más avanzadas que las anteriores, pero igual en su momento pueden ser útiles. Bueno, esto básicamente serían los conceptos que nosotros tenemos que conocer. No sé si tienen alguna pregunta o está todo claro. Pues, a mí me queda todo claro, hasta donde lo ha explicado, pero en un momento. Ok. Los demás compañeros y compañeras, ¿qué dicen? Sí, a mí me ha quedado claro hasta donde igual usted lo ha sabido explicar, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. Igual, todo claro. Ok. Excelente. Bueno, entonces vamos a entrar, podemos decir ya en materia, ¿verdad? Vamos a ver qué es esto de lo que tanto estamos hablando de Excel. Mire, va a depender de su sistema operativo, va a depender de la versión que usted tenga instalada de Office. Va a depender de la versión de su sistema operativo, de su Windows. De cómo le va a aparecer su acceso a Excel, ¿verdad? En este caso, pues, yo tengo un Windows 11. Entonces, a mí, se están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Les he compartido toda la pantalla, es decir, no solo una, sino que todas las pantallas que estoy presentando en mi computadora. Entonces, por ejemplo, yo tengo un Windows 11, la presentación de Windows 11 es de esta manera, ¿verdad? Y aquí le dice que el botón inicio, ahí es donde usted tiene que buscar el Excel. Para mí, el botón de inicio es este. ¿Lo miran? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, acá yo le doy inicio y aquí me aparecen el software que yo tengo instalado en mi computadora. Entonces, Excel le aparece acá para poder acceder. Entonces, es tan sencillo como decir, bueno, inicio Excel. Otras, otras, otras personas prefieren tenerlo en su escritorio. El escritorio es la parte, esta parte de su computadora, ¿verdad? Donde tiene a primera vista todo, todo su software. Y, pero otras personas lo acceden de esta manera. Entonces, usted le da Excel. Y con eso ya lo estamos accediendo. Vamos a cerrar este Excel que tenemos acá. Y le vamos a dar inicio Excel. Ok. Entonces, lo primero que le aparece es esta pantallita de inicio. Ok. Dice que en ella, una vez que usted le ha dado clic a la aplicación de Excel, da una vez localizado el ícono de Excel acompañado del texto, solo debemos pulsar en él para abrir una nueva hoja de Excel, que es lo que estamos haciendo. Desde el ícono de Excel del escritorio, si se nos ha instalado, también podemos hacerlo. Ok. Entonces, acá, lo primero que nos aparece, cuando nosotros abrimos Excel, es esta pantalla inicial. Como le digo, va a depender de las versiones que usted tenga, ¿verdad? Puede que usted, cuando lo abra, no le aparezca de esta manera. Yo tengo instalada la última versión del Office 365. Entonces, me aparecen todas estas. Que a lo mejor, pues, a usted le va a aparecer diferente. Pero siempre, en todas las versiones, le va a aparecer el inicio y un libro en blanco. Aquí aparecen otras, otras más plantillas que usted puede utilizar. Pero nosotros, lo primero que vamos a utilizar es un libro en blanco. Que es lo primero que le aparece. La pantalla inicial. Dicen que si abrimos un libro en blanco, clicando sobre la primera opción del menú, se nos mostrará una hoja de cálculo. Y ahí, pues, vamos a ver los componentes de la hoja de cálculo. Ok. Entonces, le doy libro en blanco. Y lo que me aparece, pues, es mi primer libro de Excel. Excel, es decir, Excel, a todos sus archivos, le llama libros. Ok. Entonces, lo que usted va a ver es una pantalla como esta. ¿Estamos? Estamos. Sí, estamos. Luego dice, la ficha de archivo. Es la ficha principal con la que vamos a nosotros a iniciar, ¿verdad? La ficha de archivo ya es diferente a la que nos apareció cuando nosotros iniciamos Excel. Ok. Entonces, ¿qué tenemos en la ficha de archivo? Que es lo que acabo de clicar yo aquí. Es la primera opción. Acá, vean. Archivo. Bueno, allí yo puedo ejecutar acciones como no son guardar, imprimir o crear un nuevo archivo. En este caso, para nosotros sería un libro. Que es como llama Excel a todos sus archivos. ¿Qué es lo otro que vamos a ver en esta pantalla inicial? Que yo aquí, pues, puedo abrir un nuevo archivo. Puedo abrir un archivo ya existente. Puedo obtener información de el archivo. Puedo guardarlo. Puedo guardar como. Creo que todos estos conceptos ya son conocidos. Guardar. Usted, pues, para guardar un archivo. Guardar como es. Si el archivo que tiene actualmente quiere guardarlo con otro nombre. Quiere imprimir. Ya esta versión ya también usted puede compartir el archivo en línea. Puede exportar. Exportar es cuando yo quiero en otro formato generar mi archivo. ¿Verdad? Lo puedo publicar también. Y ahora se habla mucho de sistema web donde usted puede publicar sus documentos. Entonces, él le da la facilidad de hacer esto también. Y puede cerrar. Puede cerrar ese archivo. Cerrarlo es como que usted diga, bueno, ya terminé de trabajar. Hay varias formas de cerrarlo. Aquí está una de ellas. Y luego tenemos acá otras opciones que las vamos a ver. Las vamos a ir viendo poco a poco posteriormente. Bien. dice que también en en este en este en esta primera en esta primera pantalla se puede es donde vamos a ver las cintas de opciones. Las cintas de opciones es toda la que acabamos de de desplegar ahí. Cada menú tiene su cinta de opciones. Igual la vamos a ir viendo la vamos a ir viendo después. La primera cinta de opciones que acabamos de ver es la de archivo. Pero aquí tiene otra cinta de opciones como insertar inicio dibujar posición de página. Todo esto es lo que le llama cinta de opciones. Y ahora este usted tiene que conocer algunos conceptos muy importantes que son con los que se van a trabajar. Quiero saber si hay alguna duda hasta el momento. Esto es lo más básico. Por el momento estamos claros. Estamos claros. Me queda claro. Ok. Ok. Esto es lo más básico. Lo más básico. Como les digo si hay compañeros que ya conocen algo de Excel pues nos van a tener paciencia porque la idea es que todos conozcamos Excel y manejemos los conceptos que vamos a estar mencionando en esta en esta clase. Es decir yo le voy a decir le puedo decir en un ejercicio este vaya a la celda activa vaya a la columna tal vaya a la línea tal vaya al cuadro de nombres de las celdas vaya a la barra de cálculo vaya a la barra de hojas de hojas vaya a la a la barra de ayuda rápido etcétera etcétera entonces todos esos conceptos son los que vamos a manejar vamos a ir viendo uno por uno para que a usted le quede le quede claro en el momento de que estemos viendo un manual o estemos haciendo ya un ejercicio. bueno entonces conceptos como les decía importantes el primer concepto es libro como ya les dije los archivos Excel los los llama libros al iniciar una sesión de Excel el mismo le provee un libro en blanco con una hoja de cálculo en forma automática los archivos en Excel son tratados como libros los cuales contienen hojas acá está lo que acabamos de hacer como iniciamos abrimos un libro en blanco y nos dice que el libro nuestro archivo tiene hojas entonces él por default ok el por default nos abrió una hoja usted puede aquí trabajar con muchas más hojas pero ese es el default cuando usted empieza a trabajar en Excel entonces los archivos se nombran como libros los libros contienen hojas hojas de cálculo ya vimos como abrimos un archivo y y vamos entonces a ver las hojas de cálculo ¿qué son las hojas de cálculo? las hojas de cálculo sirven para crear tablas contables aplicando fórmulas funciones y diferentes herramientas además permiten organizar los trabajos de una manera organizada ok entonces toda esta plantilla que estamos viendo ahorita es una hoja muy bien hay alguna duda compañeros si no nos quedaríamos hasta acá mañana vamos a continuar con estos conceptos importantes y bueno ya empezar a meterle el diente como dicen verdad a Excel ¿tienen alguna duda? pregúntenos si no pues por el momento estamos muy claro hasta donde nos vamos a quedar ¿verdad? muy bien bueno igual verdad cualquier duda pues la consultamos el día de mañana y continuamos viendo los conceptos pasen pasen todos muy buenas noches y nos vemos mañana por este mismo canal muchas gracias gracias buenas noches gracias para todos buenas gracias gracias a todos a todos a todos a todos ahí quedas todo ya gracias Gracias. Gracias. Gracias.